y qué onda como hd cómo están bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy estoy aquí en la página free bitcoin esta página lo que nos ofrece es como que un lugar donde te dan un pedacito de bitcoin para que puedas duplicarlo según eso duplicarlo con ellos o perderlo y pues aquí cuando te registras cada hora esté aquí esto está en cero obviamente le das aquí en no soy un robot y suelta un número del 0 al 10 mil y generalmente queda entre el 0 y el 9 mil 885 y pues te ganas 29 satoshis que aquí de bitcoin a pesos es este hagan de cuenta esta monedita la parte es en 100 pues te da tres de esos no te está dando absolutamente nada la página que procesa moneda ni existe no no puedes dividir esta moneda en 100 sí en 10 pero no en 100 entonces tú dices no alex pues yo no quiero eso o sea eso no es nada pues si no es nada pero si tú vienes acá a multiplicar el bitcoin puedes apostar tu moneda o sea lo que tú tengas y duplicarlo o sea por ejemplo te dio 29 pues bueno vamos a apostar uno no aquí te dice para ganar debes escoger si va a salir un número arriba o sea mayor o menor a estos dos números si crees que va a salir un número mayor a 6833 pues está alto y si crees que va a salir un número menor a 3 mil 167 apuesta abajo no sé vamos a decir que va a salir bajo entonces vamos a darle aquí en apostar y pues quedó en medio o arriba y acabo de perder uno de estos no o sea ya tendría 28 que pues es menos no pero bueno aquí la estrategia es doblar no doblar la cantidad que si la dobló y ganó recuperó lo que perdí pero si pierdo pierdo hagan de cuenta que ya llevo tres perdidos entonces vamos a darle sale que va a salir alto bueno volví a perder ya aquí de esos 28 ya nomás me quedarían 26 vamos a volver a doblar lo vamos a apostar ahora cuatro años allá no es uno son cuatro entonces vamos a darle que va a salir alto no y volví a perder mis cuatro a volver a doblarlo y bueno ya ganamos no ya recuperé lo invertido pero que les digo este método no es muy recomendable que ustedes lo usen porque me dirán porque cuando tú inicias tienes nada más 29 y si tú apuestas aquí uno y ganas pierdes doblas ganas pierdes doblas ganas pierdes doblas ganas pierdes doblas y pierdes y lo doblas y pierdes y lo doblas y pierdes y lo vuelves a doblar y lo vuelves a doblar y apuestas 16 y pierdes y lo vuelves a doblar y ahora sí ya voy a ganar y le das en apostar que crees ya no tienes ya te gastaste el dinerito porque porque primero apostaste es uno perdiste y apostaste dos perdiste y apostaste es cuatro perdiste apostaste es ocho perdiste apostaste es 16 entonces aquí si tú haces la suma son tres son siete 15 entonces aquí apostaste 31 o sea tú ni diste cuenta pero ya perdiste es 31 satoshis y ya no puedes seguir doblando la cantidad entonces por eso que yo les vengo a recomendar una estrategia que es antes de empezar a multiplicar los bitcoins porque aquí se fijan a ver voy a poner aquí en un 2 ok que si gano gano el doble gano el doble de lo que aposté o sea ha puesto un peso gano gano dos pesos pero restarle el peso que me costó entrar entonces nada más gané un pesito bueno si te avientas una moneda tiene 50% posibilidad de que caiga águila o 50% posibilidad que caiga sol esta página no esta página te ofrece un 47.5 por ciento se está quedando un 5 por ciento de 5 por ciento 5 por ciento multiplicado por las miles de personas que juegan y pierden este es el negocio de la página entonces hay que saber cómo poder apostar este sin tener tanto riesgo de perder y también saber perder gente porque por ejemplo aquí ya si si yo ya voy por aquí en 16 digo yo y parale ya ok ya perdí eso pero ya no hay que seguir perdiendo gente porque esta es la forma de que vas doblando vas doblando vas doblando es por eso que hasta te lo ponen aquí a la mano no de que la de que las personas pierden todo lo que lo que han ganado entonces no deben no deben de ser tan apresurados y yo lo que les sugiero es de que junten mínimo aquí 300 satoshis viniendo cada hora en un día en seis horas lo pueden sacar vienen a la a las dos de la tarde le dan vienen a las tres a las cuatro a las cinco a las seis y así hasta que lleguen a 300 o por ejemplo pueden decir no pues ahorita en la mañana le doy uno al reato le doy otro en la comida le doy otro en la tarde lo de otro en la cena le doy otro en la noche ya tarde le doy otro y así también sacan los 300 porque ya teniendo 300 ya que ya tienen la posibilidad de poder doblarlo más a gusto y también hay que hay que hacer aquí cuentas gente si ustedes tienen 300 lo máximo que pueden doblarlos a por el límite para ustedes que es lo recomendable es que sea de 32 ya así ya si ya vas por aquí miren si ya vas en quien 32 apuestas y pierdes ya y déjalo porque si vuelves a apostar estás apostando 64 y a ti eso ya no te conviene entonces yo más o menos les recomiendo porque abre cinema 4d yo ustedes les recomiendo que lo máximo o sea su tope que sea 30 y 32 satoshis y y así pierden pues ya o sea ya ahí ahí déjenlo gente porque si no les digo o sea la página les va a quitar en los bitcoins y yo ya me o sea yo aquí he tenido siete mil quinientos satoshis y los he perdido todos en un ratito y eso también o sea no juegues están por tanto tiempo porque la página aquí en la aquí abajito va registrando ganó perdió 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 ganó ganó a ok como que ya 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 lleva haciendo esto mucho tiempo ya lleva ganando mucho bien y te empieza a mandar este en cadenas 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 de de pérdida de pérdida de pérdida para que apuestes y apuestes y apuestes y apuestes y ya cuando te das cuenta ya lo apostaste es todo y aún no te daba el ganador no porque esto es al azar pero pues obviamente que acá de fondo hay una calculadora que está haciendo que ahorita está la gana está la pierde porque pues estos números no los escogió no ni los escoge una persona intermediaria los escoge la página entonces es por eso que la página gana y estén para para ya sacarlo el usa para sacar el dinero el mínimo que debes de tener son 30 mil satoshis que pues 30 mil satoshis por ejemplo yo ahorita tengo mil puedo apostar 500 y ganar 500 entonces ya tendría 1500 satoshis o ya teniendo 10 mil satoshis apostar de 100 en 100 en lugar de uno en uno igual sacar este 5 mil satoshis en una tarde o sea en un ratito se sacan en los los 30 mil satoshis los puede sacar fácil en tres días pero el chiste es eso no jugar tanto tiempo porque si juegas y pierdes te picas en querer ganar y cuando quieres ganar la máquina te manda los las cantidades de rojo 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 y empieza a perder y tú ni te das cuenta entonces la estrategia que yo le recomiendo es cuando no empezar a apostar hasta tener 300 satoshis apostar de a poco apuestas uno pierdes lo doblas apuestas ganas y te regresas otra vez al mínimo y lo doblas y yo perdí o que lo vuelvo a doblar y me regreso y intercalando estos dos porque ahora esto también es como tipo y así hacer entonces tampoco no sé lo cual es como arriba o abajo no o sea no es completamente por así decirlo al azar pero miren aquí hay aquí ya voy en racha si aquí me hubiera perdido y la vuelvo a doblar y pierdo allá déjenlo gente y regresarse al mínimo porque si siguen apostando van a perderlo todo y pues eso sería no este les voy a dejar en la descripción mi link para que se puedan registrar y yo a cambio o sea de que ustedes se registren con mi link yo a cambio mensualmente voy a hacer sorteos de satoshis no sé si por ejemplo en un mes ganó 15 mil satoshis puedo hacer el sorteo de unos 3 mil satoshis y pues ya con 3 mil satoshis pueden apostar muy a gusto se pueden apostar muy a gusto y si quieren darse el límite de 64 porque les digo si el límite de 300 era 32 bueno de hecho yo mejor a la segura 16 pero imagínense si ustedes ya tienen si ganan el sorteo que voy a hacer aquí en sorteados un sorteo legal lo voy a hacer en vivo seguramente tienen tres mil satoshis ya pueden apostar de tres en tres por ejemplo o sea aquí en lugar de apostar de a uno pueden apostar de a tres y pues ganar más no entonces es lo que yo les estoy ofreciendo que si se registran con mi link que pues yo les pedirá el favor que se registren voy a hacer sorteos y pueden pueden llevarse no aún unos a un premio gordo por pues por nada más no les cuesta nada y es lo mismo que ustedes se registran desde desde aquí mismo desde free bitcoin y pues eso gente entonces les voy a dejar mi link en la descripción para que se registren y nada les deseo suerte sean pacientes y no apuesten por más de 15 minutos ya y déjenlo aunque hayan perdido y déjenlo gente entonces pues eso se quedó un montón y nos vemos en el próximo vídeo adiós